Música Aunque te muerdas el labio, brindemos por la mujer Aunque te muerdas el labio, brindemos por la mujer Que si ahora apenas ando estás, ya vendrán tiempos más Que si ahora apenas ando estás, ya vendrán tiempos más Música Mírame moreno, que yo te diré, lo que bueno Con vino cante y esta hembra, que te pueda interesar Tú dime qué estás haciendo con una mujer ajena Moreno te doy mi sangre, pero bébela en mis venas Música 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 Música